Todo parece indicar que Joe Biden es el anticristo, ya que quiere implementar políticas fuera de lo normal, por ejemplo el presidente Biden quiere implementar una ley para que las personas que asesinan a otros seres humanos ya no vayan a la cárcel, o sea es decir legalizar el delito y en cambio quiere enviar a la cárcel a los que son cristianos y van a la iglesia. En la biblia se nos dice que en los últimos tiempos se formará un ejército mundial liderado por la bestia que perseguirá a los cristianos para exterminarlos y aparentemente eso es justo lo que el presidente Biden quiera hacer, además se están fabricando campos de concentración para llevar ahí a los cristianos, Biden ganará las próximas elecciones y seguirá siendo el presidente y ahora que ya sabemos que es el anticristo planea llevar a todos los cristianos y ejecutarlos en campos de concentración, posiblemente Biden que es el diablo logre capturar a los cristianos, pero cuando estén a punto de ser eliminados llegará Jesucristo para destruir al anticristo, estamos viviendo en los tiempos finales y falta poco para que se dé la última guerra que será entre los cristianos y los ejércitos de la bestia, estamos en tiempos finales y Cristo volverá pronto.